El Ojo de un Caballo 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 Que con mi cuero forrar, el poste de una montura, y que lo usará una dama, y así ya después de muerto. Si el cielo mi alma reclama, de estar entre mis dos vicios, los longos de un buen caballo, y las arcas de una dama. ¿Por qué hay aquí? ¿Por qué hay aquí? ¿Por qué hay aquí? ¿Por qué hay aquí? ¡Sí, señor! ¡Aquí me agarré! Bueno, tengo un buen caballo, vamos a ver a mi ranchera, aunque me siento buen gallo, me pierdo en una escalera, cuando algo nunca le fallo. Y a una dama, lo que quiera, cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrar, el poste de una montura, y que lo usará una dama. Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, de estar entre mis dos vicios, los longos de un buen caballo, y las arcas de una dama. Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, de estar entre mis dos vicios, los longos de un buen caballo, y las arcas de una dama. Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, de estar entre mis dos vicios, los longos de un buen caballo, y las arcas de una dama. Y así ya después de muerto, y las arcas de una dama. Y así ya después de muerto, y las arcas de una dama. Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, de estar entre mis dos vicios, los longos de un buen caballo, y las arcas de una dama. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ay, qué linda su sema, su sol, con un conchito que guarde el amor mío. Ay, mi vida, tuyo es mi corazón. Ay, mi vida, tuyo es mi corazón, con un conchito que guarde el amor mío. Ay, mi vida, tuyo es mi corazón, con un conchito que guarde el amor mío. Ay, mi vida, tuyo es mi corazón, con un conchito que guarde el amor mío. Ay, mi vida, tuyo es mi corazón, con un conchito que guarde el amor mío. Ay, mi vida, tuyo es mi corazón. 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 Echoso el árbol, que vio distintas flores Pero nunca dio la flor que a mí me agrava La primera flor que vio, es el ángel de mi madre Y desde entonces el árbol se secó Que murió mi padre, que me acabó el orgullo Que murió mi madre, que me acabó el beso Oh muerte santa, te llevaste lo que era tuyo Y desde entonces el árbol se secó Echoso el árbol, que vio distintas flores Pero nunca dio la flor que a mí me agrada La primera flor que vio, es el ángel de mi madre Y desde entonces el árbol se secó Se murió mi padre, que me acabó el orgullo Se murió mi madre, que me acabó el tesoro Oh muerte santa, te llevaste lo que era tuyo Y desde entonces el árbol se secó Oh muerte santa, te llevaste lo que era tuyo Oh muerte santa, te llevaste lo que era tuyo Oh muerte santa, te llevaste lo que era tuyo Oh muerte santa, te llevaste lo que era tuyo